Un corrido voy a cantar Se lo compuse a mi padre Él me enseñó a cómo achambiar A cómo valorar las cosas que son importantes Él me dio consejos grandes Él nunca volteó la espalda cuando no tenía a nadie Él me sacó de desmadre No hay nada con que le pague Muy perdido yo andaba Mucha gente se burlaba Mientras el amor me daba Entre drogas y mujeres Mucha fama y ambiente Muy perdido me encontraba Pero Dios salvó mi alma Mientras el diablo me ahogaba Ahora andamos bien derechos Ya no ando en los chuecos Ya no camino con mania Él me sacó de desmadre No hay nada con que le pague Muy perdido yo andaba Un corrido voy a cantar Se lo compuse a mi padre Con mucho respeto Para el señor de arriba Ay Saludones palcompa Dani Palcompa Caciel Al millón viejones Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.